Yo quiero averiguarte la vida, sabía hasta lo que piensas cuando miras Poco a poco entrar en tus sueños, y así cumplir todas tus fantasías Hablarte, mirarte, rozarte, tocarte, buscar, encontrar en tu mente Tenerte, apretarte, besarte, comerte, sentir pasión Let me, let me love you, no estés sola, a mi fui ya Let me, let me love you, quédate conmigo, let me odia Aquí entro yo, tú eres la capitana, haces lo que te da la gana Nos comemos esta noche a la cama, y mañana somos panas Yo sé cómo es la cosa, no te pongas nerviosa, será una noche de placer peligrosa Te voy a volverte loca, con besitos en la boca, yo te toco y tú me tocas Te voy a volverte loca, con besitos en la boca, yo te toco y tú me tocas Let me, let me love you, no estés sola, a mi fui ya Let me, let me love you, quédate conmigo, let me odia Sé que tú quieres conmigo, bailando siento tus latidos Y no te hagas la loca, siempre abajo de tu ropa, se ve que vas a amanecer conmigo Por hablarte, tirarte, rozarte, tocarte, buscar, por entrar en tu mente Tenerte, apretarte, besarte, comerte, sentir tu pasión Let me, let me love you, no estés sola, a mi fui ya Let me, let me love you, quédate conmigo, let me odia Tú sabes lo que viene y a continuación, tus ojos me lo dicen como a la intención Yo sé cómo es la cosa, no te pongas nervioso, será una noche de placer peligrosa Y hoy voy a volverte loca, con besitos en la boca, yo te toco y tú me tocas Y hoy voy a volverte loca, con besitos en la boca, yo te toco y tú me tocas Let's go Lex me, let me love you, no estés sola, a mi estoy ya Letty, letty love ya, quédate conmigo, de mi olla Gracias por ver el video